Donde yo ve dentro de la casa, pues igual. Con la canoa. Por mí ahora me pegaría dos horas más en el tren, ¿no? 361 días en el tren, vaya. 361 días y 40 años. ¿También está en un vídeo? Sí. Karimel Semañez. Mira cómo le doy la vuelta. ¿Qué, Dios? Mira cómo le doy la vuelta. Está en el campo grado, ahí. No, si quieres estoy bien. De la vega y nieto. No, 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 no. Está tomado, mío. Está río, me cago con los móviles. ¡Con el bequerosca, vaya! ¡Con el bequerosca, que te cu! ¡Que te cu! ¡Que te encan, que te encan! 4 días, llevamos 4 días bebiendo bequerosca, oye. Perdón, perdón. ¿Qué te cu el bequeré? ¡Que te cu! Con el ron de patata, con el ron de patata. ¡Que te cu! ¡Bequerosca, bequeré! ¡Que te cu! Ya lleno de bequerosca. Un litro de bequerosca. Ahí lo llevamos 7 litros de bequerosca. ¡Que locura, bebé! Así estábamos locos. A ver si me pasó esto, normal.